Y nos bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 for Eden West, estamos aquí en nuestra base donde vamos a ir a hablar con Gaia para iniciar la misión en Géminis, la misión de absorber a Hefesto, de fusionar a Gaia con Hefesto. Vamos al lío y vamos a transportar a Gaia en esto, en principio. Y tenemos además los generadores de pulsos para crear distracciones a los Zenith y que no nos descubran nuestras intenciones. Beta vendrá a ayudarnos y se viene misión yo creo gorda, misión guapa. Me alegra ver que habéis encontrado una solución aceptable. Dos cabezas piensan mejor que una. Sí, eso creo. ¿Lista para partir hacia el caldero Géminis? O podemos seguir conversando si quieres. No, vayamos, vayamos, vayamos para allá, ¿no? Nos vamos. Vamos allá. Hora de irse. Reuniré a todos. Ojo que nos vamos, eh. Eso va a estar guapo, eh. Mira, 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 mira. Hostia, va el equipo de este de transporte va directamente en un... En uno montado, eh. Mira, mira, están todos aquí, eh. Eren. Zonaloi. Eren se desvía. Claro, para generar esas distracciones. Kotalo y Alba se van por otro lado, ¿no? Y Zo. Zo también se ha ido con ellos. Mira el cuello largo ahí. Y aquí quedamos con Bar y Beta. Oh, qué guapo esto, tío. La música brutal. Si no me callo es porque probablemente salte con la música. Yo me quedo callado yendo. Ahí vamos. Al caldero Géminis. Donde ya estuvimos, eh. Aquí estuvimos. Y claro, no encontramos nada en su momento. No se podía acceder a nada. No se podía hacer nada aquí. Vale, ahora me vamos encargando a Aya aquí, ¿no? Arranco. Beta. Aloy. Estoy instalada en este núcleo y lista para conectarme a la red del caldero. Me alegra oír tu voz. Vale. Vale. Eren y los demás. Activad pulsos e informad. Estoy en mi caldero. Esta cosa parpadea. ¿Lo he hecho bien? En posición en mi caldero. Mi generador de pulsos también parpadea. Eso es que funciona. Estoy en posición. Y el mío también. Y el mío. Vale. Silencio de radio hasta que os lo diga. Corto. Gaya, enjaulemos a la bestia Conectando con la red del caldero ahora Elisabeth Sobeck, Alpha Prime, activando permiso Omega Elisabeth Sobeck, Alpha Prime, activando permiso Omega Permiso confirmado, iniciando secuencia de contención Abreaza crítica detectada, prioridad escapar a la contención Aplicando contrariedad Anulando conexiones externas Funciona, no tiene a donde ir Captura inminente, iniciando contención Espera, ¿qué es eso? Malware detectado, intentando compensar Convención, no aceptable Se rompe Mira Instalación activada, iniciando Defensas automatizadas Directiva neutralizada No hay máquinas en camino ¡Aquí viene alguien! ¡Juegos al lío! No ha sido tan fácil capturar el F esto, eh Hostia, ¿ven dónde he volado ahora ya? Hostia ¿Quién eres? ¿Es un Véjimo? ¿A qué eres débil, Véjimo? Vale, el fuego, el fuego, el fuego Tú, 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 tú ¡Me revienta, me revienta, me revienta! Vamos a ver, ¿tú qué eres? Tú eres el devoledor de antes Tú eres el devoledor de antes Tú te vas a ir al carril rápido y ligero, eh Vale Lo suyo es Tú, 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 tú ¡Me destroza, me destroza! ¡Madre mía! ¡Echa una mano, dice! ¡Pero VAR, si estoy yo aquí que me muero! ¿Vale? ¡Tú! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No se acerca, no se acerca, Veta! Vale Es una lanza de estas que es Que es de las gordas, ¿eh? ¡Va, va, 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 va! Tú Tú, pero Te dejes ya el suelo tranquilo Que dejes el suelo tranquilo Venga, tú A tu casa Uf No hay más de momento No hay más de momento Madre mía Venían, venían fuertes, ¿eh? Vamos a hacer ahí más Más curaciones Porque, madre mía Para que no se han dado en algún momento Me había tirado flechas aquí Vale Vale ¿Todo bien? Respiramos Aloy Hefesto no puede escapar Pero debe de haber huido Al interior de la base Lo volveré a traer Mientras yo repararé el núcleo dañado Protégela, Varl Con mi vida Eso de con mi vida Hostia, se ha sonado muy No sé por qué Me ha sonado muy A que A quemar Igual Igual da la vida de verdad No sé, me ha sonado muy fuerte Vale, vámonos al interior del caldero No sin antes Recoger un poquito aquí de cositas Por aquí arriba, ¿no? ¿Se ha ido? Por aquí arriba se ha ido Vale Pues eso es lo que vamos a inventar ahora mismo Hefesto no puede escapar de esta instalación Pues otra forma va a ser Tirarse desde aquí Vale Tenemos que ir a la siguiente cámara, vale Probablemente encontremos Varias máquinas, ¿eh? Hostias Sí, sí, está claro que está planeando algo Vale ¿Y cuál es el objetivo entonces? Sigue las cintas Vamos a seguir las cintas Oye, abajo me voy a poner pociones, tío Abajo me voy a poner pociones, tío Para recuperarme rápido la vida Hay muchos Muchos montones de estos De suministros No me voy a parar a cogerlos todos, pero Se sube lo mejor todo lo que pueda Me había parecido ver una máquina por ahí Por ahí hay un zancador Explora las dos cámaras del caldero Madre mía Hay un ruido aquí en el caldero Está guapo, ¿eh? Porque Porque es como que te da la sensación de Oye Es como, tío Aquí hay mucho ruido, ¿no? Que tú estés jugando y tengas la sensación de Tú, aquí hay mucho ruido, ¿no? Aquí Aloy está Está escuchando muchísimo ruido Vale ¿Por dónde me puedo colar? Porque yo he saltado hasta aquí arriba Las máquinas se han colado pasando esa barrera Pero yo no puedo colarme pasando esa barrera Podría montarme en uno de esos transportes de metal ¿Y cómo llegamos hasta ahí, Aloy? Yo también he visto esos transportes de metal, pero Lo que no veo es cómo llegar hasta ellos A mí que no vamos a tener que ir hasta el otro lado, ¿no? Voy a tener que llegar hasta allí arriba, ¿no? Para engancharme a uno Seguro que sí A ver, me tengo que subir aquí, ¿no? Para engancharme a uno de estos Vale, voy a coger esto de aquí Que esto nos va a venir muy bien Seguro Seguro que sí ¿Y desde aquí qué? Ahora que subo eso por aquí Ahora que subo eso por aquí Hostias No sabía que eso se sacaba con el gancho, tú Estaba dejando aquí que Beta y Aloy hablase Vale, ahora ya se me puedo enganchar aquí, ¿verdad? Espérate A ver Oye, muchas cámaras de estas así para colarse, ¿eh? Y coger recursos Cuando te dan tantos recursos Prepárate para algo gordo, ¿eh? Cuando tienes tantos recursos Prepárate para algo gordo Vamos a ir a esta primera cámara Cámara de producción del suroeste He probado las dos cámaras del caldero Vale, bueno Primero vamos a venir a esta Donde veo cositas, ¿eh? Debería haber un modo que pueda salir cerca de la plataforma central Gracias ¿Podría tocar al zancador este? ¿Cómo? Le he dado el golpe de selección Y no lo he atacado Hola, buenas Yo creo que a este era con daño eléctrico, ¿no? Yo diría que sí Y si no Vale, perfecto Vale, vale, vale A estos dos me los he ventilado Era un zancador alfa, además Vale, pero hay más, ¿eh? ¿Cuál es mi objetivo ahora mismo? Sabotear el enlace de red Vale No ubico los que quedan, ¿eh? Aquí hay uno Bueno, realmente Si puedo pasar para allá Si puedo pasar para acá Ahora me ocuparé Ahora me ocuparé de cargármelos Vamos a sabotear en la CR Ah Oye, ¿cómo no le ha dado a ese? Se me ha colado una máquina aquí delante Tu, 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 tu Vamos a ver, relajado un poco Vale, 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 vale A este yo creo que Nos quema vivo este A este un pincho Un super pincho de estos Bueno Uno Y por lo menos dos Y si no son dos Pues uno de estos que no explota Pero que mete duro Vale, vale, vale Se lo ha clavado Vale, vale, vale Vale, tú ¿Y tú estás todavía vivo? Ahora, ahora Ahora sí le ha dado Ahora sí le ha dado Venga, va, va, va Ya están todos Uf Ya están todos Vale Vamos a intentar ahora Sabotear eso Por favor, Festo Deja de hacerme jugadas, eh Venga, ahora sí Venga, ahora sí Ahora sí Vale Hay que ir a la segunda cámara ¿Por aquí hay algo más Que yo me haya dejado Eso es importante? Qué raro Vale Vámonos a la otra sala Mira, además se ha abierto Esta puerta Que antes No se podía atravesar Hostias Sí, sí Eso estaba viendo Vienen más máquinas Por favor, dime Que te estás acercando Estoy en ello Se puede ir por ahí No, aquí no quería ir Claro que sí La verdad Hay que tener un poquito De confianza A ver Cables morados Es Festo Esto lo conocemos bien Vale Aquí puedo usar Esto de tirolina Había más hacia la izquierda Pero El camino es este Vale Este me lo cargo Tranquilamente Vale Y ahora vamos a echar Un vistazo Porque aquí hay un hormiguero Aquí hay otro Vigeo Ojos rojos Alfa Vamos a movernos Un poquito Quiero marcar Recorrido De este de aquí Vale El hormiguero Me va a ver Si mato yo a este Vigeo Sí, probablemente Me vea Está muy lejos Está muy lejos Y parece que no se entera Vale Me he cargado Los dos vigías Solo queda el hormiguero Vale Parece que solo queda el hormiguero Vamos a hacernos Unas bombitas Agua de purga Y tú A explotar Y morir De hecho te digo más Tengo aquí Flechas de estas Ah, estas flechas Son de plasma Es verdad Pensaba que era la distracción La distracción es esta Pum Hasta luego Vale Muerte y muerte empapada Perfecto Maravilloso ¿Algo más? Pues mira De momento Le voy a hacer una de estas Que le tengo muy poquitas Vale Me voy a hacer otros de estos Explosivos Flechitas de caza No nos viene mal Vale Y yo creo que así Vamos bien Al principio no hay más máquinas Pero probablemente No salga la misma jugada De antes Vale Efectivamente Aquí nuestro amigo Festo Saca las más máquinas Un recolectado Ah, que el vigía ese Me estaba viendo Tú, tú, tú Venga Hay que hacer que Nuestro amigo el reconector Explote Eso, explote Vámonos, explotamos eso Tú, eso Que explote Estoy diciendo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Y tú Que eres un vigía de mierda Y te vas al carrer Tú, te moras ya Venga Venga A tu casa ¿No más? Ah, espérate Que quedan más Hostias Hostias Mira quién es Si es un guerril actor Ese es de los pinchos gordos ¿Eh? Venga Vosotros Y este Ya ni se te ocurra aguantarlo Uh Un tiro de sal Ya está Acceso al nodo restablecido Ya puedes sabotearlo Vale He saqueado todos Eh Sí, creo que he saqueado todos Estaba buscando el vigía Pero no No era un vigía eso Salud llena Estamos a tope de todos Sí, estamos a tope de todos Vámonos Vuelve a la cámara de montaje Vámonos para allá Supongo que ahora Barn Y Beta no tiran agua Hostias Esperamos máquina nueva Tendremos cuidado Yo ahora mismo no veo nada Mata a la espina mortal Tú, este no es que Este no es el que vimos en la playa Vale, vale Escaneado Escaneado Uh, este tiene bastante resistencia No, la última no Pues habrá que hacer más Vale, flechas extractoras Supongo que algo podemos extraer de aquí ¿No? Parece que por ahí podríamos soltarle algo Esos ventiladores que tiene ahí, tío Bueno, ventiladores No sé qué será, ¿no? Pero ¿Qué es todo esto que ha soltado, tío? Vale, bueno Yo creo que ya Le hemos molestado un poco, ¿no? Además Hostia, tiene daño ácido ahora mismo Tú, 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 tú Vamos a atacar Con lo mejor que tengamos El plasma encima Explotará en cualquier momento ¿El qué? ¿El plasma que tiene encima? ¿Y cómo Y cómo lo arreglamos eso, vale? Uh, había explotado Tú, 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 tú El bicho este mete, ¿eh? El bicho este mete Vale, decía que era débil Al agua de purga Y también al congelante Vamos a intentar congelarlo Por lo menos congelado Se está un poquito más quieto Vale, vale, vale Límite de mental activado Vamos Uf Vale, 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 vale Lo tenemos que así, ¿eh? Lo tenemos que así Venga, va No Me ha esquivado Está casi muerto Está casi muerto Vamos Uf ¿Cómo aguanto esto, máquina, eh? Deja cositas, ¿eh? Trae, trae Para mí, para mí Vale Aquí está El enlace de red Vale, duro ¿Cómo vibra? ¿Cómo vibra? ¿Cómo vibra? El mando, por favor ¿Para dónde voy? Trabajo de todos Trabajo en equipo Por aquí Por aquí Supongo que Sí, esta está preparadísimo Para que vengan por aquí Chicos, se han podido con efecto He jugado Bueno, todavía Todavía queda el trabajo de Gaia, ¿eh? Y los Zenith Me extraña bien Que todavía no No hayan hecho Ni una maldita aparición, ¿eh? Pero ni aquí Ni con Eren Ni con Ninguno de los otros O sea, Leo Núcleo estable Esto está contenido al 100% Habrá que empezar con la fusión Todo listo Gaia Establece el vínculo Hecho Ojo Ahora sí, ¿eh? A ver Para la fusión Hay que extraer El código malicioso De De Festo Está haciendo un puzzle, ¿eh? Al hoy están dentro de no aprender, ¿eh? ¿Eh? ¿Y eso? Vaya Vaya, no me los esperaba a llegar a estos Y ya que estás, aplasta a ese exacto Bien jugado, Barl, bien jugado Uy Venga, déjate de tonterías Nos estamos divirtiendo ¡No! ¡No! ¡Halloween! Por fin Tilda, prepara a Gaia y Hefesto para el transporte ¡Tilda! He fallado Gaia No está todo perdido ¡Tilda! ¿Qué demonios haces? ¡Dejadla! ¡Ni siquiera la veo! No entiendo nada Tío, mira que he dicho lo de Barl Os juro que no lo sabía ¿Y ahora qué ha hecho la tía esta? Tilda Tilda era la que por lo visto No estaba tan de acuerdo con esta gente ¿No? Con los Zeny Pero... ¿Pero qué ha hecho? No podían salir las cosas también, chicos ¿Pero qué ha pasado con esta mujer ahora? ¿Y Gaia? ¿Y Hefesto? ¿Dónde estoy? Estás despierta Recibiste un duro golpe cuando Gerard te atacó Supongo que todavía estás bastante dolorida Te aseguro que estamos a salvo Aquí no pueden detectarnos ¿Te refieres a los otros, Teny? Debes de ser, Tilda No estaba segura de si... Beta te habría hablado de mí ¿Dónde está? Viva No está donde le gustaría Pero no corre peligro Debemos hablar de cómo recuperarla, por supuesto Pero primero espabila Cuando estás lista, baja por las escaleras y ven a verme Mientras, prepararé el desayuno ¿Desayuno? Vale Qué liadito, chaval Hostias, Bart Bart no ha sobrevivido a eso ni de coña Le han atravesado cual Krilin, eh Cual freezer con el cuerno Krilin Hostias Es que cuando ha dicho La protegeré con mi vida Lo ha dicho de una forma tan seria que ha dicho Vale, hasta luego, Bart Y no me he equivocado, chicos Hasta luego, Bart Hay que reunirse con Tilda Mansión de Tilda Pues no voy a investigar mucho más Paro aquí Y seguimos Seguimos Y seguimos en nada Seguimos en nada Con el siguiente episodio de Horizon 2 Forbidden West Chao Game over 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 ¡Gracias!